Noto la participación de Radio Gráfica y eso me remite de vuelta a la revista Fierro y demás partes y de vuelta a IMPA, o sea, están jugando sucio desde el mismo lugar de siempre, ¿no? Con todas las patas políticas que tiene la cuestión, ¿no? Lo cual demuestra claramente, ¿no? A qué juegan y qué negocios hacen. Cuando he llamado a la revisión de evidencias no han querido revisarlas, siempre prefieren robarlas. Por algo será que necesitan robar evidencias para alterar roles, ¿no? En vez de revisarlas concretamente, tanto la justicia como los demás. Implica un ejercicio puntual eso, ¿no? Que es la justificación, lo que quieren encubrir es que han negociado con sectores antinómicos. Es alucinante en ese sentido. Parece que es una consigna política de ejercicio, ¿no? ¿Qué resguarda y qué daña esa actividad? Es digno de ser evaluado. Yo dejo que las partes se acerquen. Y los comentarios que hacen sectores lindantes son determinantes, ¿no? Hoy escuché radiográfica, escuché FM La Tribu, escuché varias cosas, ¿no? Infernet hablando de Ricardo y el entierro de la nona, hablando de dinero, hablando de un montón de cosas. Radiográfica hablando de Don Juan y que tiene que pagar Don Juan. Y así sucesivamente varias actividades y en el medio personajes que dicen pedir ayuda y que en realidad tienen intenciones de generar estafas, hurtos y demás, ¿no? Y duplicidad sobre hechos.